Vamos a ver con un tema especial de mi canal Grupo Sin Razón Para dedicarlo a mi carrito Juanito Live Que hoy me acompaña en esta fiesta mi canal Juanito Live También me acompaña Inquieto TV Hoy nos acompaña desde México al ritmo de los barrios TV, Ángel Cico Gusto, gracias por su presencia Esta canción que vamos a tener ganan para la banda Cumbiambera Que nos acompaña en esta fiesta Esta canción que lleva por nombre Las Calaveras de mi Tierra Acerca a su pareja y queremos ver la pizza llena Llegaron mis cejados Vamos calentando garganta Porque ahora si vienen las pinchas bracelotas A huevo Venga las brasas longas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero A huevo Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Desde Nueva York, acabamos de llegar, Kevin Loddy Boy, Meli con Miguel Mejado, Sosa, Dito, Jordan, Morro, Yolanda, el Sampi de México, para el bueno, bueno, Sassar y Brian, para el chamaco de la mezcla, el bonito Juanito, Marihuana, Melico, las jefas de jefas, Chelina, Odazzi de Bélica Belén, Fanny, la madrina Yuli, Sí, la famosísima Ilí, Berber Estefi, The Queens, el más odiado Brian, Miguel Estejoki, Chino, el maldito Si, ven el bueno, puros velicos, puros velicos, puros velicos, si, ven, llegaron, niños malos, de Corona Queens, nos han venido, Chinoqui, Chinoqui, el maldito Si, el toqui, Rocky Pañoso y el fronqui, Wicho, niños malos, los han venido, Loco, Rocky, mi chamaco El Chapin, un chingo de cumbalazos, hoy, en la capital del mundo, aquí está por el Pepe Kunsch, ahí en Indiana, hoy les vamos a recordar, companionos de antaño, gracias, mis chamacas, kenia. Por acuerdo a mi chamaca, a mi carnal, a mi Tani Espinosa, desde Los Ángeles, California Ya llegó mi chamaca, Rosa y Sena Desde Los Ángeles, California Mi chamaca, Rosa y Sena Desde Los Ángeles hasta Nueva York ¡Ese es mi chamaca! ¡Pura, compañer! ¡Pura, compañer! ¡Pura, compañer! ¡Ese es mi chamaca, Rosa y Sena! Mi carnal, Altañuel TV Si sientes la ciencia, te puede ser Llegó mi carnal La banda de Los Ángeles, California Llegó mi carnal Llegó mi carnal El queridísimo Altañuel TV ¡Fírmale, carnal! ¡Hazme famoso! ¡Pura, compañer! ¡Calavera! ¡Rosa y Sena! ¡Echale, mija! ¡Calavera! 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 Tienes de conocer Nunca vamos a desaparecer El mero, mero imparable de Morales Daniel 23, Scrofi David Backe, Scrofi El Paclante, Dani Morales El famoso de Nicaragua El famoso de Nicaragua El famoso de Nicaragua La famosa Lady Sony Chico de Amarillo Memo Beats El Centavito Ventral La maldita Nueva Era México Unido United Unido Unido ¡Calavera! 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 ¡Ay qué sabroso! Bandos Unidas de Los Ángeles, California Eddie Cruz El famoso Casper La Chafarita Monroy Vivi Ramos Rayito Salinero Como Concha y Alonso Advenger TV Latina R6 Dela Marely Gutiérrez Niños Invisibles Siempre Manhattan Un panazo Las calaveras De mi tierra Para Johanna Comandante de antaño, gracias Para el gaspe Cholos de Bronx Bailando en la noche Este es el éxito Díos Manu, Latin Boys Sábado 42 Bailando en la noche Tierra 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 Como Dice Estas noches Presente 6 6 8 8 8 Venga Puro Bisconcho Churro Sleeper Rocky Flango Chai Jenny Alma Cristal Liliana Spori Niños Malos El perro El perro Bueno vamos a recordar Comandante de antaño Para Julio Gil Mi carnal Hoy presente La escuela de baile Imperial Jerez Contame Julio Venga Cállate 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 Otro cachito Para Juanito Live Pa' que la baile Rosa Isela Báilale Mija La banda de Los Ángeles Carnales Bienvenidos a Nueva York La banda de Los Ángeles California Están en Nueva York Acá recible como se merece Con un chingo de cumanados La banda de Los Ángeles California Con bala Con bala Uno más que son de gratis Con bala Con bala Con bello A huevo Si Que bonita rola Ya venimos Ya llegamos Ya donde cuarenta y dos Tienes la Seventa De Sonido El Pokimori Y el Cholo Pistola Puro La escuela La cumbre de La selva de antaño Bailando Solo frente a dos Roche Al Chol de Bronx Uno Cinco Dos Toma Mis caras Tienes El Spy Micky Pazos Mexicanos Marihuanos Galerita La Grifa Otro Cachito Sientes La cumbia Te Segue bailando Te Tienes Mexicanos Marihuanos Galerita La Grifa Siempre nos reportamos San Geronimo Caleras Micky Spy Michael Jake El Calerita La Grifa La Que Rifa Saquen La Pestosa Presentes Hoy Dovia Catorce Roche El Par Compa Neso El Micky El Spy Compa Delos De Antoño Para Hibana Hasta el Cielo Bueno vamos a recordar Esta noche Tent'o Si Mi compadre Relis Mata mi compadre Relis A ver Las Vegas Nevada Ponte mi hija Daileen Mi hija Daileen Felicidades Mija A ver Mi chamaco Alejandro Dorado Familia Zambrano La gente de San Juante y Guilmán Alco, Mati Zambrano, Adita Cortés, Sangre Solidera, Tommy Cortés, Lobito, Mario Ortiz, Mara, Andy Smokey Con mi campaña mi chamaca Monse, ya vienen las peruanas Último cachito de la noche La gente de San Juante y Guilmán La gente de San Juante y Guilmán La gente de San Juante y Guilmán